La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Saludos, apreciados amigos, apreciados hermanos. Saludos hermanos católicos y ustedes hermanos no católicos, quienes siguen fielmente las enseñanzas a través de este medio. Dios les acompañe siempre desde la fuerza, la valentía, el ánimo de seguir cada día firmes en la fe. Buscar la doctrina sana que Cristo ha dejado. Buscar que por todos los medios hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que se hiciera la mía, es maravilloso, pero no debe ser así para los cristianos, para los creyentes. Sí, para los cristianos creyentes, porque para los que no se hace mi voluntad, lo que yo quiero. Y nosotros decimos en el Padre nuestro todos los días, hágase tu voluntad, pero no lo hacemos. No dejamos que el Señor actúe, sino queremos que se haga nuestra voluntad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque les voy a hablar de un tema que se ve muy normal, muy común en esta vida. Muy normalito. Es chévere, se siente bien, es un gusto, es una pasión. ¿Cómo vivimos de esta manera? Sí, hablo de las relaciones sexuales prohibidas. Bíblicamente, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Para que nosotros podamos, que permitamos que la voluntad de Dios se manifieste, no la nuestra. Vamos a ver si el Señor se complace en decir, está bien, así como están. Sigan viviendo en esas relaciones sexuales prohibidas, que eso es fenomenal. Está bien, yo no me pongo, no me enojo por eso. Vivan así. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios con capítulos y versículos, y ustedes los pueden apuntar. Y si tienen la Biblia en la mano, lo pueden buscar. Vamos a ver. Empecemos con 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice, La palabra de Dios, esa que es lámpara, para mis pasos y luz en mi sendero. Si yo acepto esa palabra de Dios como está escrita, entonces me voy a dejar iluminar por ella. Bueno, es el momento. Dejémonos iluminar. ¿Qué nos dice el Señor para este tema de hoy? Que, como digo, es muy común, muy normal, relaciones tener, relaciones sexuales prohibidas. El Señor dice, en 1 Corintios 6, 18, Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Ah, huyan, corran, aléjense, no estén con eso. Por algo lo dice el Señor. Huyan, porque no es nada bueno. Y si nuestro Señor nos enseña eso, ¿por qué nosotros hacemos nuestra voluntad? ¿Por qué nosotros decimos, Uy, no es que así se está bien, teniendo esas relaciones sexuales prohibidas? ¿Y a cuáles les llamamos? Bueno, empecemos con amigos con derechos, novios con derechos, viviendo en concubinato, en fornicación, en unión libre, casaditos solo por lo civil, en los que se gustan hombres con hombres, mujeres con mujeres, aquellos que se han casado por la iglesia y tienen una o dos amantes, el adulterio. Ay, es que eso es rico, eso es fascinante. Sí, claro. No que para el diablo. Eso es bueno. Que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios. Y el Señor dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Huyan, hermanos, huyan de esas relaciones sexuales prohibidas. Si el Señor nos lo dice, es por algo. Él quiere lo mejor para sus hijos. Y nosotros decimos todo el tiempo, Señor, hágase su santa voluntad. Pero el Señor dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas y de eso sí no quiero yo huir. No me quiero despegar porque es que es tan bueno vivir en esa situación. ¿Cuándo, hermano, vas a aceptar la palabra de Dios que tiene poder de salvación? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es el momento de despertar. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que están ustedes? Sí, eso es lo que no sabemos, que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Cuando hemos sido bautizados, pasamos a ser templo vivo del Espíritu Santo. Ustedes, dice el Señor, han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, escuche, procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. ¿A quién está sirviendo con su cuerpo? ¿A Dios o a Satanás? ¿No te ha puesto a reflexionar? Si vives en esas relaciones prohibidas que el Dios dice que huyan, estás sirviendo a Satanás. ¿Sí? Y el Señor dice, procuren, dice que procuren, que se esfuercen porque no es nada fácil. Procuren que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. ¿Por qué será que el Señor dice, huyen? ¿Por qué será? ¿Quieren saberlo? Ver, ahí mismo, en ese mismo capítulo, en el versículo 9, 1 Corintios 6, 9, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nos engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, dice Dios, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y nombra una gran cantidad de pecados. Y finalmente, el versículo 10, los que hacen talas cosas, no heredarán el reino de Dios. Por eso es que el Señor dice que huyan, porque si viven en esa misma, en esa condición que está prohibida, no van a gozar de la herencia prometida. No van a gozar de la herencia prometida. No es porque el Señor no quiera que tengan relaciones, que tengan relaciones sexuales. El Señor hizo el sexo y lo hizo bueno, pero lo hizo consagradito, en santo matrimonio. Timoteo, San Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo capítulo nueve en adelante. Dice, la ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley. Vamos a ver cuál es esa gente sin ley. Para los rebeldes, para los que no quieren obedecer la palabra de Dios, impíos y pecadores, para los irreligiosos y porfanadores, para los parricidas y los asesinos, para los libertinos, los que tienen relaciones homosexuales. la ley ha sido establecida para esa gente, dice el mensaje. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley. Esa gente que se da la libertad de hacer lo que quiere. Se da la libertad de hacer lo que quiere. El Señor sigue escribiendo, no sigue dejando su palabra para que nos alumbre del caminar. Corintios 5, primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes. Inmoralidad sexual entre ustedes. La pornografía, lesbianismo, homosexualismo, relaciones sexuales entre el padrastro y la hijastra, entre primos, entre tíos, entre la madrastra y la hijastra. Uy, inmoralidad sexual. Qué pecado más grande. Cuidado. De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes, entre primos. Hoy es muy famoso. Muy famosa las relaciones entre primos. Por ahí dicen en refranes populares venezolanos entre primos y primos más mi arrimo. No, así no es. Ese no es el pensar de Dios. Ese es el pensar de Satanás. Y el Señor dice, huyan de todo eso. Huyan de las relaciones sexuales. De hecho, no se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra. Uy, uy, uy. ¿Qué les sucederá? Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Oh, qué felicidad. Uy, eso queda entre familia. Cuidado, cuidado, Satanás está allí haciéndole pensar de esa manera, pero el de Dios es huyan de las relaciones sexuales prohibidas porque quienes hacen esas cosas no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Hebreo 13, 4 dice que todos respeten el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal porque Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Es el castigo al cual el Señor está diciendo que debemos huir para que no nos venga en el momento que cometamos esa locura. Y ustedes se sienten orgullosos. Oh, qué felicidad. Más bien tendrían que estar del duelo, dice San Pablo. Más bien deberían estar, tendrían que estar de duelo y expulsar entre ustedes a ese pecador. A ese pecador o a esa pecadora. Tendrían que expulsarlos de entre ustedes. No se sientan orgullosos porque viven así, de esa manera. No, ese es el actor de Satanás. El de Dios no es ese. El de Dios es santo en matrimonio. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo 19 3 en adelante lo dice el Señor. Y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Sí, así es. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviera presente. Pues estoy ausente en cuerpo pero presente en espíritu. Reunidos todos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder entreguen ese hombre a Satanás que lo pierda todo pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Ese es el llamado que Dios nos hace. Sí. Alejarnos de las relaciones sexuales prohibidas. Entonces ¿qué hago yo si tengo mi mujer? Si tengo mi marido? San Pablo da un consejo. San Pablo da un consejo. Primero de Corintios 7 7 6 dice el Señor a través de San Pablo lo que le digo es a modo de consejo no estoy dando orden es un consejo me gustaría que todos fueran como yo solteritos claro al estar pecando está el mejor soltero dice San Pablo pero cada uno recibe de Dios su propia gracia una de una manera y otra de otra a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo solteros no hay preocupación no está cometiendo pecado con las relaciones sexuales que se quedaran como yo pero 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 si no logran contenerse es no siente pasión siente deseo por esa mujer siente deseo por ese hombre si no logran contenerse es que no me aguanto tengo que tener relaciones porque mi cuerpo me lo pide ajá entonces dice San Pablo te aconsejo que se casen si no logran contenerse oye que se casen porque San Pablo pues más vale casarse que estar quemándose por dentro más vale casarse que estar quemándose por dentro primera de Corintios 7 9 oye entonces no es un juego no es normal no debería ser normal esa esa actitud humana que ofrece que ofrece que se está dando en este mundo de que todos que no se ha casado yo vivo así tengo dos mujeres tengo dos hombres los comparto es mi primo es mi tía para usted contar teniendo relaciones estoy bien no 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 es un juego no te dejes quemar no es un juego lo repito no es un juego obedezcamos la palabra del Señor esa que lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero que Dios nos ilumine cada día para que podamos descubrir cuál es voluntad y esforzarnos para obedecerles amén